¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy por aquí transmitiendo en vivo, en directo y grabado también. Seguramente si lo estás viendo en alguna plataforma adicional a TikTok, quiere decir que esto es grabado, pregrabado. 10 de mayo del 2023, 12 del día Hora México. Estamos transmitiendo con amor y cariño para crear sanación del linaje femenino. Vamos a sanar el linaje femenino con Ho'oponopono y manifestación cuántica. Me da mucho, pero mucho, mucho gusto estar por acá con ustedes, esperando que se vayan conectando, esperando que vayan llegando las personas que están ya programadas el día de hoy para hacer esta limpieza del linaje femenino. Si se va a guardar, si se va a compartir. Más tarde lo comparto. La plataforma de los videos. ¿Cómo están? Mientras vas llegando, dime de qué país del mundo me estás viendo y si en tu país también están festejando el día de la madre. Acá en México estamos festejando el día de las madres, así es que avísame si vas llegando. Y bienvenidos todos los suscriptores. Recuerden a los suscriptores que tienen el regalo, el mini taller, el plan del alma. Les va a llegar la invitación el 15 de mayo para el plan del alma y el mini taller es el 17 de mayo. Entonces no se mortifican de que no me ha llegado nada, no sé nada. ¿Cómo está eso? Si estás suscrito aquí en esta plataforma es que te va a llegar el mini taller. ¿Cómo es el exceso de la suscripción? Ah, le picas aquí donde está una estrellita y te da opción de suscribirte con 6 dólares. Si estás viendo esto ya pregrabado, seguramente la plataforma que te deja verlo pregrabado no tiene suscripción. No se preocupen. Pero el taller va a salir también a la venta para todo el mundo, así es que no se mortifiquen. El 15 lo sacamos, el 17 es plan del alma. ¿Cuál es la misión de tu alma? ¿Qué es lo que tu alma quiere? Sí, estoy estrenando lentes. Es que fue un rollo. Ya luego les cuento, pero estoy estrenando gafas, ando contenta. En Nicaragua se celebra hasta el 30 de mayo. ¡Guau! Entonces, el plan del alma para todos los que están suscritos, aquí donde le das la estrellita, tenemos 104 suscritos. ¡Qué emoción! Y ya tienen de regalo el plan del alma. ¿Sale y vale? Entonces, bienvenidos a esta emisión especial de 10 de mayo. Mi niño está en la escuela hasta dentro de un ratito. No, ¿tú eres mamá? No, no eres mamá. Tienes mamá. Tu mamá está con vida. Tuviste una buena experiencia con mamá. ¿Cómo te sientes en relación a tu linaje femenino? De eso vamos a hablar hoy. Dime, ¿eres mamá? ¿Cómo te sientes como mamá? Yo a veces digo, me felicitan, pero pues ¿de qué? Si yo fui la que quiso meterse en esta. Oye, que sí son unas friegas. Pues sí son, sí son, sí son. Cualquiera que es mamá sabe lo que es amor incondicional. Al menos te lo requiere un rato, ¿eh? Al menos no te puedes ni zafar. Brice Picasso, gracias por los regalitos. Gracias a todos los que están mandando siempre regalitos con todo su amor. Gracias, gracias. Bienvenidos. Yo re feliz. Hay veces que no sé qué estoy haciendo. Exacto. Este, feliz. Sí soy mami. Sí soy mami. ¿Quién es mamá? Ahora, ¿cómo te va educando a tus hijos? ¿Cómo les fue a tus padres educándote a ti? ¿Estás haciendo algo diferente? ¿Estás tratando de hacer algo diferente como mamá? Es el gran reto, ¿no? Está pasando el tren. Voy a subir la música un momento. Voy a poner música de limpieza. Música para sanar el linaje femenino. Música para sanar el linaje femenino. Ahí va. La frecuencia que tenemos es arturiana. Frecuencia arturiana. Vivi predaglio. Vivi predaglio. Para sanar linaje femenino. Vamos a sanar las memorias subconscientes que crean lealtades, pactos, deudas kármicas, memorias erróneas que estén causando escasez, miedo al compromiso, falta de amor de pareja, abandono, rechazo, soledad, depresión. Todo eso, todo eso lo vamos a sanar, que viene de nuestro lado femenino. ¿Cómo están? Voy a poner el cel. Dice, vi mamá para te escucho. Te escuché. Hola, soy mamá. No fui buena madre y tampoco tuve buena relación con mamá. Ahora estoy sanando. Gracias por tu sinceridad. Reyes es lo más importante y valioso. Y aquí nadie es perfecto. Bienvenidos a mi canal. Quienes no me conocen. Mi nombre es Cari. Carito. Carito me conocen. Acá. Carito Pete. Carito brillante. Me puse brillante por la comunidad. Le pusimos brillante. Acá todos somos brillantes, pero todos somos imperfectos. O sea, como así. O sea, sí, sí, nadie es perfecto. Todos estamos sanando, pero al mismo tiempo todos brillamos con la luz de la divinidad. Y la intención no es tratar de ser perfectos, sino sanar memorias subconscientes que nos impidan ser felices, que no nos permiten manifestarnos en la luz que somos. Y entonces sanamos con Hoponopono, manifestamos con metafísica, creamos manifestaciones con milagros. Quienes están acá del curso de milagros, hoy mi intención es ver un solo mundo. No puedo ver dos mundos. ¿Y cuál es el mundo que están viendo? Quienes practican un curso de milagros junto conmigo en la mañana. Estamos practicando mirar solo el mundo del espíritu, el mundo de la unidad, el amor más allá de la dualidad. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Sé que no es una hora como muy popular porque son las 12 del día y muchas mamás andan comiendo o almorzando o preparándose para irse a comer con sus hijos. Pero es un buen momento para sanar, muy buen momento para sanar el linaje femenino. Dice... Fran... Fran Sagún. Ay, me da un montón de gusto que volteo y veo a alguien que puedo quitar del live. Listo. Me da un montón de gusto saludarles. Venezuela, son 2 pm. Sí, con mamá desayunando. Dice Juanchis. Un abrazo a tu mami. Un saludo a mi mamá. Sí, de pronto se conecta. Mi mamá está en ir a 4. Ese rato estábamos a puro WhatsApp. Carito, mi hija de 9 años le hacen bullying y siento que fallo como madre. Muy bien, vamos a sanar todos los temas como esa preocupación que tiene Toti, todos los temas de ser buena mamá, de ser mala mamá, de cómo fueron contigo, de cosas que estoy heredando por lealtad subconsciente. Te voy a compartir una oración para soltar y cortar los lazos acá. Después de un rato de estar por aquí, nos vamos a ir a Instagram y ahí vamos a dejar la oración grabada, ¿sale? Y luego, por la noche, se va a quedar en YouTube la oración también, ¿sale? Todo este video que estamos haciendo ahorita se va a quedar en YouTube en la noche. Lo voy a descargar de acá, por lo tanto no tengo música de autor, no estoy compartiendo música. Lo voy a descargar de aquí y lo voy a poner en YouTube. Yo no tengo ganas de salir, tengo dos peques, tres y seis, un adolescente de trece, agotada al mil, claro. Dicen, me voy a disfrazar de mamá, o sea, ¿cómo? Cansada. Mi disfraz de Halloween, de mamá, o sea, cansada. ¿Sanamos la relación con Mario y sanamos la relación con el dinero? Sí, 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 sí. Ahora, ojo, a ver amigos, tengan cuidado porque luego creen que se tienen que llevar bien con su mamá. Y no, no, no es necesario. O sea, a veces no es necesario. Pues que puedes tener puntos de vista totalmente opuestos y tu mamá ser de una línea y tú ser de otra línea. Ya puedes mirar con compasión, cómo no, y dejarla ser, cómo no, y dejarle de exigir cosas que ya nunca te dio, ni te ha dado, ni te dará. También, y permitir que tu madre biológica sea imperfecta en su imperfección de mamá, como tú eres, como yo soy, como todos somos, biológicamente, materialmente hablando. Pero se puede limpiar el linaje. ¿Y qué es esto? El vínculo que te conecta directo con la vida. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hay un vínculo directo con lo femenino que viene de mamá. El ejercicio que te dejé aquí en TikTok es un ejercicio que te dice visualiza mamá del lado izquierdo y reconoce y aprecia la vida que corre a través de tus venas que proviene de mamá. Agradece la vida y la gestación y la contención que te dio mamá para que pudieras llegar aquí. Esa contención básica de la gestación es lo primero que se agradece. Que mi mamá me abandonó, que mi mamá siempre me pegó, que mi mamá nunca me quiso. Bueno, al final te trajo al mundo y no hay nada que se le pueda agradecer más que eso. Ahora, que fue maravillosa, que fue linda, que fue súper sacrificada. Se le agradece la vida y puedo tomar y pedirle permiso para hacer una elección diferente. Porque a veces por lealtad inconsciente, que no quiero tener una relación de pareja porque no quiero ser sumisa como mi mamá, porque no quiero perder mi vida en la cocina como mi mamá. Y entonces, al final, tú sola te estás echando a perder la vida. Tu mamá hizo lo mejor que pudo. Entonces, hoy vamos a hacer un corte de lazos, de lazos de baja frecuencia, deudas kármicas, pactos subconscientes, lealtades transgeneracionales del lado del linaje femenino con Ho'oponopono. Y vamos a honrar la vida que corren nuestras venas por el linaje femenino. Es todo lo que se necesita para que te vaya bien en el dinero. Es todo lo que se necesita para que fluya tu abundancia y tu alegría que vienen de la mano. La alegría y la abundancia, la tenacidad y el trabajo vienen del lado de papá. Pero eso lo hablaremos para el día del padre. ¿Qué les parece? Así es que vamos a hacer ese ejercicio. Pónganse cómodos, acomódense. Pongo la frecuencia de sanación de la madre y los ancestros femeninos. Ahí está. Por favor, denle tap, 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 tap. A ver si nos elevamos. Solo tenemos 12 mil. 12 mil likes. A ver si llegamos a los primeros 50 antes de empezar la oración y a los primeros 100 antes de terminarla. ¿Vale? Llego por acá. Enciendo vela. Vamos a encender vela, 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 vela. Estamos trabajando ahorita con Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, quien nos ayuda a cortar todos los lazos. Y el día de hoy, claro, Madre María, Madre María, Madre María, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel del amor, Arcángel Rafael, Arcángel Rafael, Arcángel Rafael, del corazón, Chakra Corazón. Y en especial para cortar todos estos lazos, yo supraconsciente, yo supraconsciente, yo supraconsciente. Activo tu legión celestial, activo tu legión celestial, activo tu legión celestial. Tus ángeles, Arcángeles, Ancestros de Luz, Maestros Ascendidos, Guardianes, Ayudantes Celestiales. Estén presentes aquí y ahora. Ahí está, ahí está. Se lo quería pegar aquí a la orilla. Eso es. Gracias, gracias, divinidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por darle tap, 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 tap. Vamos a llegar a 50 mil. Corre, corre, corre. Pongo música. Te pido que traigas a tu mente. Primero que todo, lo que no esté fluyendo en tu vida de dinero, riqueza, abundancia, manifestación material. Todo lo que no esté fluyendo para traer a la realidad que no te has podido embarazar, que no puedes tener una buena pareja, que tu pareja no es buen proveedor. Eso viene del linaje femenino. Cuando somos mujeres, ay, que mi pareja no me da porque no estás honrando el linaje femenino. Yo me peleo todo el tiempo con mi mamá. Quien me conozca van a saber que yo todo el tiempo estoy en contra de sus puntos de vista y siempre estamos peleando, pero, con mi personaje, pero mi energía y mi linaje, mi fuente está abierta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Que con la persona puede que no te lleves y no necesitas. Que mi mami ya no está en este plano material y yo la extraño mucho. Puedes conectar con ella. Que mi mamá nunca nos llevamos bien y siempre me sentí mal amada por ella. Puedo sanar eso, puedo liberar eso. O sea, no necesitas una mamá perfecta ni una relación perfecta para que lo que vamos a hacer el día de hoy funcione. Lo único que necesitas es tu intención de limpiar y liberar todo el flujo de la vida, la gratitud hacia la vida, la conexión directa con la divinidad a través del lado femenino. Así es, sea como sea que haya ocurrido. De hecho, amar lo que es, como es, amar lo que fue, como fue, es lo que más nos va a sanar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, Elizabeth. Ponte cómoda, nos ponemos cómodos todos. Dale tap, tap, tap. Ya casi llegamos a los 20. Respira profundo y trae a tu mente lo que sea que quieras sanar. Escríbelo acá. Escríbelo que quieras quitarte, liberarte o transmutar. Que nunca traigo dinero, que siempre debo dinero, que no me cae suficiente, que sobre todo con respecto al dinero, a la materialización y a obtener suministro. Obtener dinero, riqueza, suministro, protección, este, reconocimiento. Dice, mi mamá murió cuando yo tenía un año. Ok. ¿Y alguien te maternó? ¿Alguien hizo como mamá en tu vida o no? Importante, ¿no? Hola, hola, quiero sanar la relación con mamá de obtener mi trabajo para la abundancia económica. Exacto. Entonces, vamos a sanar a mamá porque de eso depende. Mamá, ¿cómo fue? Fue perfecta. Tu mamá, quien es quien te tocó, es la perfecta para ti. El plan de tu alma, que ya lo veremos el 17, diseñó esa madre que tuviste, la diseñó para tenerla como madre. Que si fue poco amorosa o demasiado amorosa. Que si fue sobreprotectora, fue perfecta o es perfecta. Tú como eres como mamá con tus hijos, también eres la perfecta mamá. Ok. Ahora, de ahí proviene de la energía femenina, proviene el suministro, el alimento, la contención, la sensación de estar endulzada la vida. ¿Sí? Si tuviste una mamá tipo María Magdalena que lloraba de todo, que sufría mucho, entonces a lo mejor te cueste trabajo, estar en paz con la alegría de la vida, con el gozo de la vida, tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Muy bien. Sea como haya sido, lo vamos a sanar. ¿Listos? Estoy poniendo música de frecuencia. Sanando a los ancestros. Así lo encuentras en YouTube. Sanando a los ancestros femeninos. Sanando a la madre y a estos ancestros femeninos. Frecuencia Arturiana. Vivi Pedraglio. Ok. Por ahí lo encuentras. Muy bien. Respiro profundo. Inhalo y exhalo y suelto. Vamos a abrir nuestro chakra de garganta para aumentar la positividad. Y nos vamos a ir a la liberación de nuestra oración. Todo respecto al dinero, obtener dinero, riqueza, suministro, abundancia económica. Muy bien. Dale tap, tap, tap. Ya casi llegamos a los 50. Así vamos a llegar. A la una, a las dos, a las tres. Que lleguemos, que lleguemos, que lleguemos. Listo. Si lo estás viendo grabado, solo con que le des like, dale like, dale like a esta publicación. Déjame un comentario. Ya lo vi grabado, pero bueno, les mando un beso, un abrazo. Si haces la oración con nosotros, tu energía se suma al colectivo. Y recuerden que la energía colectiva es la que transmuta las memorias de toda la humanidad completa. Muy bien. Respiro hondo, inhalo y exhalo. Vamos a comenzar a transmutar memorias. Si tienes algún tema de pareja, también traerlo a tu mente. Que no logro establecerme con una pareja. Que no me es buen proveedor. Que nunca me ayuda con las cosas del hogar. Dale tap, 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 tap. Que me salió súper machista y violento. Y dale tap, 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 tap. Vamos a eliminar, soltar, transmutar esas memorias. Gracias por siempre pensar en nuestro bienestar. Dices así. Gracias a ustedes. Ya es mi caída natural estar haciendo esto. Me encanta, lo amo. Ok. Respiro hondo. Conecto con mi corazón. Si puedes llevar tu mano a tu corazón. Una mano en tu corazón y la otra dándole tap. Lleva tu mano a tu corazón, tu mano izquierda a tu corazón. Trata de sentir tu pulso. Que sientas el tap, tap, tap del pulso sanguíneo. Ahí yo lo siento el mío. Respiro hondo y suelto. Activo legión celestial. Activo legión celestial. Activo legión celestial. Divinidad Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Todos en uno. Ángeles, Arcángeles, Maestros Ascendidos y Ancestros de Luz. En especial, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel Rafael, Arcángel Rafael, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, para cortar estos lazos. La energía de la Madre, de la Madre Tierra, de la Madre María. De la Madre Amorosa y la Frecuencia, del Amor Contenedor. Del Yin, de la Vasija. Del Espacio Vacío, de la Vacuidad. Respiro hondo. Y suelto. Di tu nombre en voz alta o piénsalo. Ahora mismo, aquí y ahora, conecto con mi legión celestial. Pido guía para la manifestación y transmutación de estas cuerdas o lazos acá. Todos los vínculos que me impidan manifestar luz a través de mi linaje femenino. Sanando y transmutando las memorias, lealtades, pactos o deudas kármicas que provengan de mi linaje femenino. En esta o en cualquier otra generación. Voy a hacer la oración de la Cajuna Morna Simeona para cortar cuerdas acá. Inhalo y exhalo. Puedes soltar tus brazos sobre tu regazo. Mientras escuchas la oración, puedes hacerlo con ojos abiertos o cerrados. Si quieres darle tap, tap, tap a la pantalla. O simplemente quedarte ahí en silencio y repitiendo en tu mente. Espíritu Supraconsciente. Localiza por favor el origen de mis circunstancias, emociones, pensamientos y experiencias con dinero, relación de pareja, suministro, alegría de vivir. Lleva todos y cada uno de los niveles, capas y áreas, aspectos de mi ser hasta el origen de mi linaje femenino. Analízalos y resuélvelos de manera perfecta con la verdad divina. Ven a través de todas las generaciones del tiempo y de la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen. Hazlo por favor de acuerdo con la voluntad divina hasta que el yo soy en el presente sea lleno de luz y de verdad. La paz y el perdón divino, el perdón de mí mismo por mis percepciones incorrectas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancia y evento que han contribuido a cualquier bloqueo en mi linaje femenino. Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Respiro hondo y suelto. Te voy a pedir que visualices un rayo de luz color rosado que entra por tu coronilla, atraviesa todo tu cuerpo, activando tu corazón, llegando al centro de la tierra. Anclándote profundamente al centro de la tierra, regresando nuevamente, entrando por tu chakra raíz, subiendo a tu corazón, activándolo, saliendo hacia tu garganta, tu entrecejo y nuevamente proyectándose hacia el universo. Esto va a ir creando alrededor tuyo una esfera de luz color rosa, con la energía de la madre, con la energía contenedora, con la energía de la vacuidad, del vacío, del yin, de la receptividad, el poder receptivo, amoroso, co-creador. Respira profundo. A mi madre, a la madre de la madre de mi madre. Y así hasta el origen las convoco en mi linaje femenino, imaginándolas y visualizándolas detrás de mí, ligeramente proyectadas del lado izquierdo, dejando siempre el espacio de mi padre y el linaje masculino del lado derecho. Inhalo y exhalo profundo, tomo de ustedes el amor divino, tomo de ustedes la contención absoluta y el eterno suministro. Tomo de ustedes el canal liberado de la fuente perfecta. Honro su camino, honro su destino, libero y perdono cualquier elección que hayan tomado. Y les pido permiso a todas las mujeres de mi linaje para tomar la vida que me han dado y hacer mis propias decisiones. Te vas a visualizar siendo la más pequeñita de un largo linaje de ancestras, mujeres sabias, mujeres guerreras, mujeres dadoras, madres, creadoras. Y dentro de ellas la energía femenina activada, conectadas directamente a la fuente infinita, que todo lo es, todo lo hace, todo lo provee. El ying, el vacío, la vacuidad es una energía de no hacer, de no acción. Respiro hongo. Y suelto. En esta energía habita el eterno suministro, la sabiduría, la contención, la dulzura de la vida, la fluidez y la gracia, las artes y la música. Y respiro hongo. Y suelto. Permito que se liberen todas las cuerdas, lazos o vínculos de baja frecuencia. Voy a empezar a repetir mantras de Hoponopono para terminar de hacer tu liberación mucho más consciente. Puedes traer a tu mente las memorias de negatividad que puedas tener con mamá, con tu abuela, o que sepas que tu madre tuvo con tu abuela, o que sepas que ha ocurrido en tu linaje femenino. Cualquier cosa que haya ocurrido, evento que haya ocurrido, que creas que requiere el perdón divino. Invocamos el poder de la divinidad para este asunto, porque sabemos que solo con nuestro permiso se liberan las memorias. Así es que damos nuestro permiso a que sea la divinidad que transmute todas las memorias y bloqueos, deudas kármicas, lealtades inconscientes, pactos transgeneracionales, que todo lo libere, lo limpio y lo depure, lo transmute en luz. Así como los programas erróneos, las memorias falsas, las creencias inconscientes, que se limpien, se liberen y se transmuten en luz. Comienzo a repetir frases gatillas. Rayo rosa, rayo rosa, rayo rosa. Cuarzo rosa, cuarzo rosa, cuarzo rosa. Bebo de un cristal de lirio rosado, bebo de un cristal de lirio rosado, bebo de un cristal de lirio rosado. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor. Magia cósmica, magia cósmica, magia cósmica. Manto de la divinidad, manto de la divinidad, manto de la divinidad. Colibrí, colibrí, colibrí. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón. Bajas de otoño, bajas de otoño, bajas de otoño. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Respira hondo y suelto. El yo femenino está activado. Siente un gran poder de tu lado izquierdo, una gran solidez que te puedes recargar sobre mamá y mamá sobre la abuela. Y así sucesivamente del lado izquierdo, con una gran fortaleza energética de abundancia y prosperidad. Hibisco amarillo, hibisco amarillo, hibisco amarillo. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz. Nado en un pozo de arroz. Palmera botella, palmera botella, palmera botella. Divinidad me ama, divinidad me ama, divinidad me ama. Respiro profundo y suelto. Tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Punto cero, punto cero, punto cero. Y respiro y suelto. Te vas a sentir quizá un poquito mareada o un poco relajada, relajado, con sueño. Es probable que te des sueño en este proceso energético o te llegue a doler la cabeza. Cualquiera de estas condiciones físicas es natural porque estamos liberando memorias subconscientes. Dios a Venus, Dios a Venus, Dios a Venus. Me duele un poco la espalda. Recárgate si te puedes recostar o acomodar. También puedes tomar una posición fetal. Estás en tu casa y te puedes acostar en posición fetal. También te puede ayudar. Divinidad me ama, divinidad me ama, divinidad me ama. Universo me ama. Vida me ama, vida me ama, vida me ama. Respiro hondo y suelto. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Visualizo a mamá llena de alegría y luz. Aunque tal vez mamá físicamente siempre ha estado triste o enojada o tenido preocupaciones. O nunca fue feliz en vida y ya no está en este plano. O como sea que la hayas experimentado. A tu mamá de carne y hueso o la experimentes todavía. Vamos a visualizar al espíritu y la alma creativa, dadora de mamá, muy feliz. Vamos a activar yo supraconsciente de mamá. Imaginas detrás de ti, del lado izquierdo, sosteniendo tu hombro con gran dicha y felicidad. Detrás de ella, a la abuela, con gran dicha y felicidad, llena de gozo. A la bisabuela, la tatarabuela, así, madre de mi madre, madre de la madre de mi madre, hacia atrás hasta el origen. Respiro hondo y suelto. Sonríe tú, esbozando una gran sonrisa, puedes subir las comisuras de tus labios hacia arriba. Sonriendo, 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 llenando de dicha, de alegría y paz tu corazón. Tarro de miel, tarro de miel, tarro de miel. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Magia cósmica, magia cósmica, magia cósmica. Estamos liberando, soltando y sanando todas las memorias subconscientes que estén creando una baja frecuencia del lado femenino. El lado femenino tiene que ver con el dinero, con el suministro, con la proveeduría, con la alegría de vivir, con el gozo. Tiene que ver con el arte y la magia que ves en la vida, con la fe, con la confianza en la vida. El lado masculino, vamos a ver en otros momentos, tiene que ver con la lucha, con el esfuerzo, con la disciplina, con el enfoque, con la inteligencia, con la estrategia. Ok, hoy estamos en energía femenina, sanando energía femenina, fuertemente. ¿Lo puedes sentir? Me dormí, muy bien. Yo me compré tus cursos, ¡qué bueno! www.caritobrillante.com, ahí pueden encontrar los cursos y también ahí dice acceso brillante. Si ya lo compraste y luego no lo encuentras, en donde dice acceso brillante con tu password y tu correo electrónico puedes entrar ahí, a todos. Ahí te sale tú un álbum de todo lo que vas comprando. ¿Cuántas ganas de llorar? Siento energía a mi alrededor. Muy bien, vas a visualizar la presencia de tus ancestras, muy importante. Divinidad cósmica, divinidad cósmica, divinidad cósmica, magia cósmica, magia cósmica, magia cósmica. La energía del femenino eterno a través de mis ancestras se activa aquí y ahora. Imagínate una gran cascada que fluye a través de cada una de ellas hasta ti. Respiro y suelto la cascada, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, llave de luz, llave de luz, llave de luz, magia cósmica, magia cósmica, magia cósmica. Llega hasta donde tú estás y te llena y te colma de bendiciones. Sube tus comisuras de los labios indicándole a todo tu sistema que estás dispuesto a manifestar alegría y felicidad. Vamos a poner sonido de cascada, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta, llave de luz, llave de luz, llave de luz, magia cósmica. Magia cósmica, magia cósmica, magia cósmica. Siento un cordón dorado que me une a todo mi linaje femenino hasta el origen. Si acabas de llegar, por último voy a volver a repetir la oración de cortar lazos de baja frecuencia para los que acaban de llegar y se queden con esta limpieza también. Espíritu supraconsciente, localiza por favor el origen de todos los bloqueos de mi linaje femenino. Deudas kármicas, pactos transgeneracionales, lealtades subconscientes o memorias o programas erróneos que eviten o hayan limitado mi abundancia, mi prosperidad y mi riqueza. Lleva todos y cada uno de los niveles, capas y áreas y aspectos de mi ser hacia este origen. Analízalos y resuélvelos a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen. Hazlo por favor de acuerdo con la voluntad divina hasta que el yo en el presente sea lleno de luz y de verdad. Y la paz y el perdón divino, el perdón de mí misma o mí mismo por mis percepciones incorrectas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancia o evento que hayan contribuido a estos bloqueos. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y respira, oh, no, sueldo. Hoy vas a tomar agua en abundancia, estamos haciendo limpieza energética, yo siempre tomo abundante agua porque todo el tiempo hago japonopono. Pero hoy si tú hiciste ese ejercicio y no lo habías hecho antes, quizá te sientas con dolor de cabeza. Son toxinas que se liberan del organismo, es real, es verdadero, está probado científicamente. Así es que toma bastante agua. Busca estar cerca de flores o lugares naturales el día de hoy. Gracias, 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 gracias. Intención a la alegría, bebe o come jugo o frutos naturales. Jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja. Fresas y arándanos, fresas y arándanos, fresas y arándanos. Son mis recomendaciones para que te sientas muy bien con esta limpieza. Se va a quedar guardado, en YouTube lo vamos a poner. Para que lo puedas ver después. Déjame comentarios en YouTube. Siempre que tengan algún tema en especial, déjenmelo en YouTube, que es en donde menos comentarios tengo. Y es mucho más fácil leerlos y contestarles. Incluso hacerles material de lo que me pidan. ¿Ok? Que tengo este tema y de pronto te hago un video. ¿Sí? Este de ese tema. Entonces déjamelo en YouTube, que es en donde menos comentarios tengo. Déjamelo por IG, por favor. Y la oración la voy a poner en texto en Instagram. ¿Ok? En un post de Instagram para que la puedan aprender y repetir. Este, pon tu canal aquí. Está en la página principal, muñeca. Carito Brillante me encuentran en todos lados. Pero en la página principal está, o vas a caritobrillante.com y en donde dice cursos y recursos. Ahí está. ¿Sale? Carito Brillante en Instagram. Carito Brillante en TikTok. Carito Brillante en Telegram. www.caritobrillante.com. Ahí me encuentran. Y en la página principal de aquí. En la liga principal. Ahí me encuentras también. ¿Sale? Me siento que sigan al anfitrión. Dale seguir al anfitrión, seguir al anfitrión, seguir al anfitrión. Si no le has dado seguir al anfitrión, pícale por aquí y dale seguir al anfitrión. Y a los que estén suscritos en TikTok, porque aquí tienen una suscripción, les vamos a regalar su mini taller. El 15 reciben su entrada y el 17 es el mini taller, el plan del alma. Tu alma tiene un propósito. Las cosas que menos te imaginas tienen que ver con ese propósito. A veces creemos que es una deuda kármica o que estoy pagando y es el propósito. Me encanta este ejercicio. Dice, eres espectacular ser de luz. El satírico. Gracias muñeco de mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Dice, yo te digo cari. Yo quiero entrar al mini taller. Ok, entonces tienes dos opciones. O entras aquí directo o en cuanto tengamos la liga habilitada, que la vamos a habilitar para el día 15, para que te puedas suscribir por fuera, sin suscripción de TikTok. O sea, puedes tomar el puro mini taller. No, tienes que suscribir a TikTok. Te dolió la rodilla. Fíjense, cuando te duele alguna parte del cuerpo, después de hacer esto, generalmente son memorias subconscientes de otras generaciones. Déjalo pasar. Apapáchate, apapáchate, apapáchate. Toma mucha agua. Tazón de chocolate, tazón de chocolate, tazón de chocolate. Manzanilla de vida, manzanilla de vida, manzanilla de vida. Gracias, te amo. Todo, dice, todo estaba bien hasta que me levanté y me dolió la cabeza del lado izquierdo. Toma mucha agua, toma mucha agua para que se limpie y se liberen las toxinas que soltaste con esta liberación. Ok, ¿cuánto tiempo lo debo hacer? Con una sola vez es suficiente, con una vez rinde efecto. Pero si tú te sientes con ganas, hazlo al menos tres días. Ok, esta oración. Te la dejo en YouTube, carito brillante en YouTube. O le picas por aquí, acá y te da la liga principal y dice un dedito para abajo. Y ahí viene, ahí viene mi YouTube. Sale y vale. Ahí puedes encontrar, me dice cursos y talleres. Ahí te metes y vienen también todos los recursos. Viene YouTube, Instagram, todo. O carito brillante me buscas en cualquier lado. Sale y vale. La frecuencia que tenemos ahorita a 400, ya te la puse a 432. De manifestación de abundancia y riqueza. Sale. Les mando un besote y un abrazo. Vámonos bien contentos. Me voy a conectar un minutillo. En Instagram. Querer llorar es normal. Llora, 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 llora. Es súper normal. A veces son las memorias constipadas que ni siquiera son de esta vida o de esta generación. Nos vamos a Instagram para dejar la oración por ahí. Que tengan un maravilloso día. Pásensela increíble, mamás. Que Dios las acompañe, las bendiga y las proteja siempre. Disfruten. Y que se multipliquen las bendiciones que somos y damos al mundo como mamás. Oh, sí, sí, sí. Nos vemos en Insta unos minutitos por ahí. Para dejar también la oración de cortar lazos. Por ahí la voy a repetir. Si tienen ganas, nos vemos en Insta. Besitos. Bye, bye.